...compañero Augusto Tartufoli, ¿qué corno pasa con Federico de Lía? Hubo un brutal cruce en redes, te tildaron de parásito, Tartufoli. ¡No! Explícame por qué, ¿de dónde sale esta bronca? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? Se enojó otra vez Federico de Lía conmigo, ya había sucedido esto en la ocasión de... en el verano que yo estaba trabajando en Taze Sport el año pasado. Hice algún comentario acerca de Estudiantes de la Plata, él es hincha de Estudiantes de la Plata. Sí. Y ahí se enojó por primera vez. Y ahora se colgó de Lali, ¿viste? Yo hice un comentario acerca de Lali, que me parece que lo terrible de Lali no son sus opiniones políticas, sino la música que hace Lali, que me parece terrible. ¿En serio me decís? Cuidado con las Lali. Obvio. Cuidado con las Lali. Obvio, chico, por Dios. Te van a saltar la chubular. Es inescuchable, Karina. A mí me gusta mucho, cómprame un brillito, le voy a pedir al musicalizador. Cómprame un brillito, por favor. Por favor, necesito escuchar un poquito de Lali. Lali, cómprame un brillito, ¿lo tenés ahí? Ahora ya lo estamos buscando. No, no estaba esto programado, se lo pedían. No está en el play-in de nadie. No, está, está, está. Mira, a ver, tenés un canal de televisión, decís sola, pongan una de Lali y no está. ¿Por qué no está? No, sí, ahora la ponen y van. No pasa nada. Y la voy a pedir bien fuerte para que se te endulcen los oídos. Por Dios, decís que tengo acá y me habla. Para vos, Lali no es una buena cantante, no es una buena artista. No, no, de hecho, se lo he dicho a la misma Lali en su momento. A mí, lo que hace artísticamente, no le encuentro valor a la música de Lali. Ella tiene carisma, ella sabe actuar, ella, a ver, ingresa acá, tiene presencia, es artista, todo lo que quieras. Canta, baila, actúa, compone. Sí, bueno, pero lo que canta, lo que baila, bueno, eso no está en mí. Ahí está, más fuerte, por favor. Cómprame un brillito, 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 cómprame un brillito. ¿A vos qué te gusta, cómprame un brillito? Impresionante. Todos los días se te pega, sí o sí. Pero es divina. Gran artista, Lali Espósito, ahora como política, bueno. Artista. Ah, bueno, a ella, espera, escuchá, a Diego le parece muy buen artista, no le gustan sus opiniones políticas. Pero Diego es sordo. Hace política. Yo le escucho, yo le escucho a Diego en el camarín con el playlist que tiene, es sordo. Pero escucha música brasileña. Pero pará, Tartú, yo entiendo que no le guste el tipo de música. Pará, Lili Caruso, no, disciplina, temazo. Temazo, disciplina, a mí me encanta. Disciplina para Lali. Yo le quiero decir algo a Tartú, Tartú, vos no podés negar que es talentosa, que tiene linda voz y que baila y actúa bien. Ahora, que no te gusta el tipo de música que hace, bueno, a lo mejor no te gusta el reggaetón, no te gusta lo que yo. No me gusta el reggaetón, no me gusta el RKT, hay que decirlo. Lo terrible de Lali no son sus opiniones políticas, es su música. Bueno, esa es la opinión de Tartú, que tenemos que respetarla. No, no, es mayoritaria. El problema es, ¿por qué te salta a la chula Federico de Lía? Me odia Federico de Lía, me odia, no sé por qué. Mirá. Qué vergüenza. En rigor, a ver, vamos a, si tenemos que hablar, voy a hablar en serio. Ay, nunca decís así. En Pistesport, yo me sentaba acá al lado de mi compañerito y amigo, el Chapu Braña, jugador que salió campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes de la Plata. Claro. En ese momento, por supuesto, Boca salió campeón, como todos los años. El Chapu Braña de chico, su papá, lo llevaba a ver a Boca, es decir, que él se crió en la cancha de Boca. Sí. Yo entiendo que él ahora diga que es de estudiante y todo lo que quieras, pero el niño se crió en la cancha de Boca. Bueno, entonces yo hice un chiste que toque el otro y en un momento Boca sale campeón. Estudiantes que tenía todo para ser campeón según el periodismo de fútbol, que no sabe nada al periodismo de fútbol. Cuando sucede todo eso, yo hago el siguiente chiste. A ver. Estudiantes de la Plata, le dicen el león, pero es un gatito maricón. Qué bueno. Es un poco ofensivo para un fanático. Eso es un insulto. Es ofensivo para un fanático. Ahí, por ejemplo, sé que saltó Fede Lía, me criticó en redes y después estaba invitado a Taze Sport para venir al piso. ¿Y? Pero mi presencia es repulsiva para él. ¿Cómo fue por vos? Y dijo, mientras esté esa persona, que no sé si digo persona, yo no voy a ir a Taze Sport. Después Taze Sport me desvincula, podía haber ido que toque el otro. Yo le dije, de última, ese día que tiene que venir yo no estoy. Tampoco quería ir. No sé si finalmente fue, creo que no. Y ahora se ve que le quedó eso atravesado porque yo critico la música de Lali y él se cuelga de Tartu para pegarme y decirme, parásito, tú la dices cuando era adolescente, pero era porque la ponía en cualquier lado. No era necesario, Tartu. Bueno, nos falta cuando tenemos todos. Tartu. Sí, Dios mío, tuviste mucha suerte de no engancharte a alguna otra cosa. No. No. No.